No puede ser posible, carajo, que le haya dado tan fuerte esta gripa a la Susy. Lo peor de todo es que me da hasta pena ver la costadita volando en fiebre. Espero que con estas medicinas que le compré y la limonada que le voy a hacer se le pase. Pero todo esto es mi culpa, porque la Susy no quería salir de la casa y yo como siempre he hecho el terco. No, Susy. Usted es mi esposa y me tiene que acompañar a la convención anual de Ouija. Está bien, la convencí, me la llevé. Pero yo qué me iba a imaginar que iba a caer semejante a Guacerón. Estoy más que seguro que esa lluvia le afectó a la Susy. Ay, qué bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ay, esta gripe, carajo. Ay, esta gripe que me la tiene enfermita, mi Susy. Pero lo bueno es que ella me tiene a mí para cuidarla y amarla. Su esposo, pues. Porque ese es mi deber como esposo, pues, caramba. Clarito, me acuerdo cuando lo juramos en la iglesia. Amor y fidelidad hasta que la muerte nos separe. Pero yo le voy a dar amor y fidelidad hasta la eternidad, pues. ¡Échame cuidado! ¡Guero, guero, guero! ¿Qué pasa? ¡Ambulancia, ambulancia! ¿Pero qué pasa, garrillo? ¡Ábrete, saco el cacho! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado! ¡Susy! ¡Susy, vángase, Susy! ¿Qué pasará? Ay, Diosito, Susy, a esta gripe que está que me la mata. Venga para acá, que aquí le traje mentol. A ver, mi Susy, venga, le voy a poner mentol en el pechito. Mentol en la espaldita. Mentol en la cinturita. Ah, mentol donde deja de llamarse cinturita y se llama... ¡Este pobre degraciado! ¡Ahora va! ¡Sale de ahí, degraciado! ¡Venga, aquí! ¡Venga, degraciado! ¡Venga, degraciado! Ahora me vas a explicar qué carajo haces poniéndole mentol a mi esposa. Este, lo que pasa es que... ¿Qué? ¿No estás enterado que la Susy está con gripe? Eso yo lo tengo muy, pero muy claro. Porque yo mismo la llevé donde el doctor, donde el cubano. Y me mandó todos esos remedios. ¿Y tú, cómo sabes que está enferma? Este, lo que pasa es que... Este... ¡Candelario! Tú sabes que por aquí uno de todos se entera. Especialmente Puesta Manzana, aquí donde tú vives. Aquí estás rodeadito de... ¡Sapos! Soy sapo. Y... Me gusta la zapada. ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¿Qué me mira? ¡Sapo! ¡Rrrr! Bueno, eso sí, tienes razón. Aquí sí que hay bastantísimo sapo. Sí que habla bastante de mí, carajo. No sé ni por qué. ¡Candelario! ¿Qué? Pero esa gripe que tiene la suci, por Dios que está, pero es como crónica. Carañón, lo que pasa es que el doctor, el cubano, me dijo que era una gripe muy especial, es muy diferente a las demás. Pero si me da hasta miedo. ¿Te imaginas tú que por hacerle este favorcito de ponerle mentón, me vaya a contagiar? No, tranquilo, carañón. Que el doctor Clarito me dijo que esa gripe era muy especial. Que no se pasa así nomás. Mira, la gripe de la suci es tan especial que solamente se pasa con el contacto físico y el contacto salival, o sea, un besito o algo así. A mí sí me puede contagiar, pues. Con eso se va. ¿Qué te pasó? Este... Garañón, ¿estás bien? Nada, Candelario, este... ¡Caramba, garañón! ¡Garañón! ¡Garañón! ¡Ey, garañón! Tranquilo, garañón. ¡De repente te pusiste mal! ¡Esto ya está esmariado, Diosito! ¡Garañón! ¡Estás que buena, en fiebre! ¡Estás igualito a la suci, garañón! ¿De verdad? ¡Sí, así igualito está la suci! Garañón, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor donde te vas a andar el doctor? ¡Para que te hagas ver esa gripe! ¿Dónde es que el doctora Vegas? ¡No, donde el doctora Vegas no! ¡Ya te dije, donde el doctor es cubano! ¿Dónde es donde Roberto? ¡Sí, allá mismo! Dile que tiene los mismos síntomas que tiene la suci. ¡Anda, rapidito, anda a hacerte ver! ¡Que me contagió, pues! ¡Puede ser! ¡Pero anda rápido, anda rápido, anda rápido! ¡Garañón, venga directito! ¡No te vayas por otro lado! ¡Otro! ¡Salvado, chido! ¡Soy yo, chido! ¡Qué pena cómo está el garañón, carajo! Capaz que lo contagió la suci, pues. ¿La suci? No, pues. Si solamente se contagia con el contacto... ...y vía a salivar. Este pobre desgraciado. No me digas que este infeliz estaba aquí metido desde hace rato con mi suci. Ahora vas a ver. Ya vas a ver, desgraciado. ¿Te escapaste? Pero esta, suci, usted me dé una explicación. ¡Suci! ¡Suci, venga para acá! ¡Escriba una explicación! ¡No, no, no, suci! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, ya vengo, suci, ya vengo, ya vengo! ¡Ay, chido! No hace falta que la suci también me contagie a mí. El pobre infeliz. Otra vez me vio la cara de estupio, ve. Pero esta vez... Me las cobro porque me las cobro. No sé cómo, pero me las cobro, carajo. ¡Échale, compadrito! ¡Llego el garañón del millón! ¡Échale con tremendo culebrón! Cada vez que te veo por la calle Yo me fijo en un solo detalle Esas piernotas Y te grito, Dios mío, qué rica potra Y te grito, Dios mío, qué rica potra Colorado ¡Échale con tremendo culebrón! ¿Qué estás haciendo? Aquí, comadre, bailando reggaetón, ton, 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 ton. ¡Pomate, venga! ¡Pomate, venga! ¿Qué pasa, comadre? ¿Totianita? ¿Qué haces? Está bailando, tía, si quiere, venga. ¡Uy, ese baile tan interesante! ¡A mi madre! ¡A mi madre! ¡A mi madre! ¡Comadre! ¡Está se atenta! ¡Comadre, levántese! ¡Venga, madre! Y a Berta, y a Berta, dígame que no le pasó nada, por favor, tía, discúlpeme. Se me bajó la presión. Para menos, pues, comadre. Está exagerando, yo creo, tía. ¿Sabes qué? En mis tiempos no se bailaba así. Ay, comadre, pero no sea de feciosa. En sus tiempos no se bailaba porque todavía no se había inventado la música. Aparte del himno nacional. ¡Bueno, comadre! ¿Qué les pasa, comadre? Por favor, respétenme. Ya, ya, disculpe. ¿Sabes qué, comadre? Yo creo que mi tía Berta sigue enfermita. Mejor llevémosla donde el doctor. Sí, vamos a llevarla. Oiga, no, espérese, Tatianita. Yo creo que no es necesario, porque ahí viene una enfermera. ¿Dónde? Ahí. ¡Oli, oli! ¡Oli! Uy, Isabel, Cristina, qué lindo que esté ese traje. ¿Será que algún día me lo puede apreciar para una noche de pasión? ¿Qué está diciendo? Nada, tía, nada. Uy, Isabel, Cristina, ¿y usted por qué está vestida así? ¡Sapa! Comadre, lo que sucede es que mi amaíta y mi apaito tienen unos amigos rotarios que me pidieron de favor que haga unas charlas informativas acerca de cómo prevenir y combatir la tuberculosis. ¿La tuberculosis? Sí, comadre. Imagínense que hay personas que piensan que la tuberculosis no tiene cura. ¿Y si tiene cura? Claro, comadre. La tuberculosis se cura. Oiga, qué bueno saber esto. Yo no sabía. Isabel, Cristina, en esa charla que usted dice que va a dar, ¿nosotras las podemos ayudar? No sé, comadre. Es que, mire, primero usted tendría que estudiar toda la información que yo tengo aquí porque no cualquier persona la puede dar. Pero eso es fácil, Isabel, Cristina. Yo sé hacer unas pollas bien bonitas con una letra chiquitita que nadie la va a ver. ¿Qué está diciendo, niña? No, tía, nada, nada. ¿Qué se pasa, Tatianita? Oye, Isabel, Cristina, y será muy difícil de aprenderse eso que usted dice. No, comadre, ¿sabes qué? Podemos empezar ahora. ¿Y saben qué? Vamos a buscar unos cuadernos para yo poder entregarles todo lo que tengo aquí. Sí, Isabel, Cristina, yo tengo. Véngase, véngase. Véngase, véngase. Véngase, véngase. Véngase, véngase. ¡Uy, qué bueno! Mariano, qué aburrido hablar eso de la tuberculosis. Me acuerdo de las ciencias naturales que me daban en el colegio. Horrible, me caía del sueño. Nada como estudiar reggaetón. Veo que le gusta estudiar reggaetón, ¿verdad? Sí, tía, me encanta. Oiga, y usted, por si acaso, no ha estudiado la de látigo. No, tía, eso ya pasó de moda. Ahora está contra la pared. Sí, no, mejor está contra el látigo, contra el látigo, contra el látigo, contra el látigo. Mire, ya tengo aquí escrito el texto. A ver. Escuche, compadre, más o menos así va a ser. Atención, gente de mi recinto. Ya están a la venta los productos naturales del compadre Calo. Lo mejor en medicina alternativa. Elimine inmediatamente todos esos malestares y dolores causados por las enfermedades propias de la época invernal. Llama ya a Radio HKK y haz tu pedido. Productos naturales del compadre Calo. Servimos con eficiencia y entregamos bienestar. ¡Sobra! ¡Aguien, compadre locutor! Está bien bonita en la cuña, lo felidito, ¿ah? Ay, ya verá que cuando la grabe le pongo unos efectos y queda mejor, compadre. ¿En serio, compadrito? Solo déjeme ver algo aquí. Ay, 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 mire bien, mire bien. Oiga, compadre locutor, usted sí que ha sido bien desordenado, ¿no? ¿Por qué me decís eso, compadre? Mire, todos esos papeles regados aquí en la radio. ¿Qué papeles? ¡Eso, pues! ¡Compadre Calo! No, 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 no. Estos no son ninguno papeles, compadre. Mire. ¿Qué pasó? Son sellos de clausura. Del servicio de rentas internas, compadre. ¡Me han clausurado la radio! Pero no entiendo por qué. Hable serio, compadre. No seas desvergüenza. Si le clausuraron la radio, compadrito, es porque usted es moroso, compadre. No paga los impuestos, pues. ¿Cómo me dijo, compadre? ¡Moroso! Ay, 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 ay. Oiga, compadre. ¿Por qué me pega? Por lo que me dice, compadre. Acaba de insultarme. Acaba de herir mi susceptibilidad, compadre. Para que usted sepa, yo soy un locutor profesional. Y siempre cumplo con mis deberes y obligaciones tributarias. Disculpe, disculpe, compadre. Pero entonces, ¿qué pasó, pues? La verdad no sé. Sí, sé, compadre. Esto debe ser culpa de don Vicente. ¿Vicente? ¿Y quién es ese señor? Ay, compadre. Don Vicente es el encargado de la contabilidad de la empresa. Pero como le encanta esto, ya imagínese. Debe haberse gastado la plata. Ay, ay, ay. ¿Y ahora qué pinta hacer, pues, compadre? No sé qué voy a hacer, compadre. Mire, compadre locutor. ¿Y por qué no haces algo, compadre? Mire, compadre. ¿Qué le parece si usted saca todos estos equipos allá afuera, compadrito? Y transmite, pues, ahí la señal para todos los recintos aledaños. Porque eso yo vi que lo hicieron en Guayaquil. Unos señores dueños de la radio. Sí, compadre Carlos. Yo también lo vi. Sí, pero precisamente por eso es que ya no ponen los sellos en la puerta. Miren, me han basado los platos, la consola, el micrófono, hasta el teléfono. Ay, compadre, pero usted se complica por gusto, compadrito. Simplemente saquen los puestos. No, 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 no. Ni se le ocurra. ¿Por qué? Ahí es el doble de multa, compadre, si usted rompe uno de esos sellos. Ay, compadre, esta no me la gabía. Ay, compadre, la parte seria. ¿Qué voy a hacer, compadre? ¿Qué voy a hacer? Tranquilo, compadre, locutor. No se ponga mal, compadre. Es que ya estoy entrando en desesperación. No, 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 no. Me causaron un lanario, compadre. Sí, pero ya se... Es mi medida de subsistencia, compadrito. No, compadre. No, 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 no. Sumar amor, sumar tiempo no es sumar amor, si en la soledad se está mejor. Sí, compadre, sí, así. La índole, compadre. La índole, la índole. A, compadre, locutor, compadre Carlos, qué bueno que los veo aquí. A, compadre, los vengo a buscar porque les tengo un buen negocio. ¿Un negocio? Claro, compadre. Lo que pasa es que, mire, por un mes entero, quiero que a las 11.25 de la mañana, compadre, usted le mande un saludo a mi linda y bella, Susi. Porque justo a esa hora sales a coca, compadre. Y ahí quiero, pero a ti, 11.25, que usted le diga por el micrófono a la Lucy que es la mujer más linda de mi recinto, con la sonrisa más bella. Esos ojos provocativos, y ese caminar que tiene ella, esa cinturita, cuando ella camina y todo el mundo la ve, y ella lo único que hace es torcer a la gente, porque solo tiene ojo para su garañón. ¿Qué quiere, compadre? ¿Lo puedo contratar un mes entero aquí en la sala? Acepte, acepte. ¿Un mes entero? Todos los días. ¿Toro? Sí, 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 compadre. Págueme, págueme. Pero, bueno, pero denme un comprobante, una factura, algo. Digo yo, somos amigos, pero como dice el viejo y reconocido refrán, negocios son negocios. Compadre, aproveche, ¿cómo es el contrato? Ay, compadre, ¿qué contrato voy a coger? Bueno, compadre, disculpe la pregunta. ¿Quién ha salido de un nuevo grupo de música? No sé, ¿por qué? Digo, porque veo los discos pegados por todos lados. ¡Clausurado! Ya sé, estos muchachos locos que cantan reggaetón, ¿cómo le van a poner el rumbo clausurado? No me digas, la canción es así. No puedo entrar porque no tienes clausurado, no puedo entrar porque no tienes clausurado, 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 clausurado. ¡Échate de pie! Yo bailo clausurado, tú tienes clausurado, 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 clausurado. ¡Ay, ya compadre, moverse! Que en este momento no estoy para bromas. Bueno, la pregunta nada más como te le sabe a estos artistas. Sí, compadre, pero eso no es ningún grupo de reggaetón. Lo que pasa es que el SRI me clausuró la radio. ¡Estos son sellos de clausura! ¿Quién es? ¡Habla de seguir a compadre en el clausurado! Sí, compadre. ¡Ay, Diosito, compadre! Pero estos grupos cuando uno se atrasa así, ¿no? ¡Qué dalo, compadre! Es que el único culpable es el compadre locutor. Todo esto le pasa por moro. ¡Ya le dije, compadre! ¡Ay, ahora, ¿por qué me pega? Ya le dije, compadre, Carlos, que no es mi culpa. Es culpa de don Vicente. Este, parece que no vamos a poder hacer el contrato, ¿verdad? Sí, 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 compadre, podemos hacer el negocio. Mire, usted me da la platita, yo con eso pago los impuestos, y cuando ya abra la radio, entonces le grabo su cuña. Este, compadre, ¿le gustó la cueva? Cuénteme otra, pues mejor que vayame la fe. ¡Nos vemos, compadre, que no quiero ver a la Gucci! ¡No, no, compadre, Garañón, vengan acá! ¡Hablemos de negocios! ¡Qué perda, compadrito! ¡No le dejaron ni un centavo! Compadre, con las platitas del compadre, Garañón, y con la plata de su cuña, yo podía pagar los impuestos, y me reabren la radio, compadre. Supuso, compadre, pero yo no le puedo dar nada, compadre, si no me echó la cuña tampoco. Compadre, Carlos, no sea así, yo necesito trabajar, compadre, usted sabe que la radio es mi medio de subsistencia. Este, compadre, pero es que no lo puedo ayudar, compadrito. Compadre, ¿qué pasó? Pues usted es mi amigo, no me puede hacer esto. Deme la platita. Este. Mire, yo le grabo aunque sea con una grabadorita de esas de mano. Compadre, locutor, ya sé qué voy a hacer, compadrito. ¿Qué cosa? ¿Usted quiere tener plata, compadre? ¡Claro! Tranquilo, compadre, locutor, usted solo sígame. Pero cuénteme, compadre, ¿dónde vas a dejar plata? Que llegó el garañón del millón, échale con tremendo culebrón. Cada vez que te veo por la calle, yo me sigo en un solo detalle. ¡Esa es mi locura! Pero todo esto es tu culpa, Tatiana. Eso te pasa por no prestarle atención al profesor cuando está dando la clase. Y ahora no sé cómo hacer un trabajo de matemática. Ay, no, ojalá que Carolina me ayude, porque donde me fui a verte hacer porque yo sea tu mano, es capaz de pegarme. Ay, no, parece que no está en casa. Choso. Ay, ¿y ahora qué hago? ¡Achoo! Ah, no, parece que ahí hay alguien. Y ese estornudo me parece conocido. ¡Ay, Diosito Santo! ¡Pero qué grita que tengo! ¡Y esa voz también! ¡Carolina! ¡Ábreme la puerta! ¡Ah, no, si no me la abre voy a entrar yo! ¡Compadre, garañón! ¡Carolina! ¡Vístese, Carolina! ¡Ay, Tatianita! ¡Compadre, ¿qué está haciendo usted aquí? No es lo que usted piensa. Cuidadito y se le cruzan mal los pesaditos por la cabeza. ¿Y entonces, compadre, qué hace ahí en la casa de mi amiga Carolina? Lo que pasa es que, mire, ella me llamó para conversar porque tenía que contarme un problema muy serio. ¡Achoo! ¡Achoo! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, compadre, garañón! Yo creo que usted está muy enfermito. No se preocupe. ¿Sabes qué, compadre? Déjeme tocarlo. ¡Está hirviendo en fiebre! Me siento un poco mareado. ¡Ay, no, compadre! Yo creo que es mejor que vayamos a comprar medicamentos a la farmacia. ¡Venga! No, 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 no se preocupe. A mí no me gusta tomar remedio. El caballo, garañón, no le gusta tomar remedio. Ahí nomás me cojo un pedazo de monte por ahí con unos limones, vitamina C y harto hierro. ¡Y me curo! ¡Achoo! ¡Ay, no, compadre, garañón! Yo a usted lo veo muy malito. Y con tal de que usted esté bien, yo hago lo que usted me pida. ¡Achoo! ¿De verdad, Tatianita? ¡Claro, compadre! Si yo quisiera que su dolor fuera el mío. ¡Ay! ¿Por qué, garañón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ni una gripe te frena! ¡Ay, Tatianita, mire! Lo que pasa es que el doctor... Yo he escuchado que dice que para que la gripe se le cure a uno es bueno sudar y sudar. ¿Qué cree usted que podamos hacer los dos para sudar? Eso es cierto, compadre. Yo también lo he escuchado. Y ahora que me acuerdo, mi amiga Carolina tiene allá adentro una bicicleta. La bicicleta de hacer ejercicio. Y lo más importante es que no se mueve. Se queda ahí, usted pedalea y pedalea y no se mueve, compadre. Ahí sí que suda. Oiga, ¿y usted cree que la Carolina nos preste esa bicicleta? ¡Claro, compadre! Vamos entonces, pues. ¡Pero, compadre, compadre, garañón, compadre, garañón, un ratito. Esa no es la ropa adecuada para que usted haga ejercicio. ¡Ah, pero no se preocupe, yo me la saco, no! ¡No, no, no, compadre! ¿Cómo se va a sacar la ropa? Mejor le voy a prestar a Carolina una ropa del hermano. Seguro ella tiene. Permiso. ¡Carolina! ¡Carolina! ¡Claro! Con ropa o sin ropa, hoy día hacemos ejercicio. Hasta, comadre Berta, yo no sé por qué me manda a mí a andar buscando a la Tatianita. Ya estoy descansada. Donde cuatro comadres he ido a preguntar. Y nada que aparece. Ojalá que esté aquí. Porque si yo fuera niñera de ella, ya está grandota para que se cuide sola. Hola. Bueno, lo de grandota lo digo en sentido figurita. Porque bien, Patuchita, ¿qué es? Dale, compadre, dale más fuerte. ¡Vamos, vamos, vamos, échale! ¡Que ya estamos en pura, vamos! ¡Sálga, Tatianita! ¡Con mi compadre, gana yo! ¡Énteme, venga! ¡Sálga, gana! ¡Satianita! ¡Sálgale ahí! ¡Ay, compadre, por favor, no le diga nada a mi tía Berta! Esto es que todo quede entre nosotros nada más. ¡Ay, compadre! Tatianita, ya va a ver que le voy a contar esto a la comadre Berta. ¡Que ella se pasa de conchuda! ¿Hay alguna manera que podamos arreglar esto? ¡No, ninguna, compadre! ¡Usted es demasiado conchuda, Tatianita! ¡Vésela a hacer ejercicio, compadre! ¡Vente, lengüello, para que también... ¡Que sí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Venga, venga, venga! ¡Sámbala, vaya, vaya, vaya! ¡No me va a gustar, vaya! ¡No me va a gustar nada! ¡Esto que yo vi fue horrible! ¡Por eso yo nunca me voy a casar! ¡Ay, así dicen todos y después es bien que les gusta! ¡El matrimonio! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pero por favor, no le vaya a decir nada a mi tía Berta y se lo pido! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que llegó el garañón del millón! ¡Échale con tremendo culebrón! Estoy muy contenta de poder darles esta charla. Por favor, tomen nota de todo lo que tengo que decirles acerca de la tuberculosis. Hasta mientras, mi comadre Lenguayoyo les va a entregar unos folletos con información. Comadre, por favor. ¡Enseguida! Bueno, les decía. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que ataca los pulmones, se transmite a través del aire y la produce un vacilo. ¿Qué les causa tanta gracia, Tatianita? Ay, Isabel, Cristina, lo que usted está diciendo. Eso que la tuberculosis es contagiada por el vacilo. Entonces, en mi universidad, todos están contagiados. Porque en ese pres sí que se vacila. Él vacila, tú vacila, yo vacilo, nosotros vacilamos, todos vacilamos. Y eso que el profesor y yo también... ¡Qué dijo, araño! ¡Cállese, que me está haciendo pasar vergüenza! Ya, tía Berta, no me jale tanto que se me van a salir las extensiones. Oiga, Tatianita, usted ya se pasa. Comadre Berta, para mí que la Tatianita en ese pre-universitario pasó solamente vacila que vacila. Por eso nunca pasó el pre y está repite que repite. Ah, esa es verdad, comadre. ¡Cállese, le digo! Ya, ya, tía, ya, ya. Isabel Cristina, por favor, continúe y disculpe. Bueno, como les decía, la tuberculosis es una enfermedad que se transmite a través de la tos y el estornudo. Por eso, cuando hay una persona enferma, debe procurar usar pañuelos para no esparcir las bacterias por todas partes. Comadre. Dígame. ¿Le puedo hacer una pregunta, disculpe? ¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis? ¿Acaso usted se siente enfermo? Sí. ¿Ha tenido sudoraciones nocturnas, fiebre, pérdida de apetito y de peso? Sí. Ay, no puede ser. Y dígame una cosa, ¿tiene tos y flema por más de 15 días? Es que justo hoy cumplo los 15 días. ¡Ay, cuidado! ¿Y qué les pasa? Un momento, no tienen por qué irse. Si se toman las debidas precauciones, no pasa nada. ¿Y si nos contagiamos? Comadre, eso no va a pasar. Oiga, Isabel Cristina, ¿y cómo podemos hacer para vernos esa enfermedad? ¿Dónde acudimos? Comadres, compadres, tienen que ir a los centros de salud pública. Ahí recuerden que el tratamiento es gratuito. Isabel Cristina, ¿y qué medicinas podemos tomar? Eso solamente lo decide el doctor. Y recuerden, está prohibido automedicarse. Bueno, ¿les quedó claro la charla acerca de la tuberculosis? Sí. Entonces hagamos un repaso. A ver, compadre, usted dígame, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que frecuentemente ataca y destruye los pulmones. Muy bien, compadre, lo felicito. Compadre, dígame usted, ¿cuáles son los principales síntomas? El principal síntoma es tos y flema por más de 15 días, fiebre y sudoración nocturna, falta de apetito, baja de peso y cansancio. A ver, usted, comadre Berta, dígame, ¿cómo se contagia la enfermedad? La manera de contagio es a través de la tos y el estornudo. Muy bien, comadre. A ver, dígame usted, Lenweyoyo, ¿cómo se previene? La mejor manera de prevenir es asegurándonos que la persona contagiada con tuberculosis siga un tratamiento oportuno y completo. Es decir, que no lo abandone. Muy bien, estoy muy contenta de haberles dado esta charla, además de haber ayudado a los amigos de mi amaita y mi apaita. Porque de esta manera les traigo esta información a toda la gente de mi recinto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay, compadre, me duele! Ya tranquilo, compadrito, que me desespera a mí también, pues. A ver, a ver, aquí está, compadre. Esto es lo que andaba buscando, compadrito. Mire, compadre, esto usted tiene que disolverlo en una taza con agua y se lo toma cada ocho horas. Así ya se le va a quitar ese dolor de cabeza que tiene, pues. Pero eso no es nada, compadre. También tengo una fuerte gripe. A ver, a ver, a ver, a ver, déjeme ver qué le puedo dar, compadrito. Aquí está, gripolín. Esto, compadre, tiene que tomar de las dos veces al día. Dejeme ponerle aquí. Dos veces al día. Oiga, compadre, pero también tengo dolor a los huesos. Oiga, hable en serio, pues, compadrito. Usted está bien enfermo, ¿no? Sí, compadre. Ya, ya, ya. A ver, a ver, a ver. Sí, aquí está. Tome, compadre. Huesolín. Una pastilla diaria. Pero eso no es todo, compadre. Tengo un sudor excesivo que no me deja dormir. A ver, a ver, a ver, compadre. Dígame, ¿usted suda bastante, bastante? Sí, bastante, bastante. Tranquilo, compadre, tranquilo. Tome, compadrito. Esto se lo pone en las noches para que pueda dormir. ¿Y cuánto es, compadre? Bueno, compadre, por esto no me va a pagar nada. Solo va a cancelar lo de acá. Gracias. ¿Y cuánto es? Déjeme ver, compadrito, déjeme ver. Trece dólares nomás. Oiga, compadre, eso está carísimo. Oiga, hable en serio, compadrito, ¿qué? ¿No se quiere recuperar? Claro que me quiero recuperar, compadre. No, pues, compadre, entonces tiene que cancelar, pues. Oiga, compadre, pero yo solamente tengo diez dólares. Ay, compadre. Tranquilo, todo por la salud. Siga nomás. Lleve, compadrito. Gracias, compadre. Tranquilo, recupérate, compadre, ¿ah? Je, 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 je. Ay, siempre quise decir esto. Este, compadre, si los síntomas persisten, consulte a su médico. Je, 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 je. ¡Eh, compadre Carlos! ¡Compadre Locutor! ¿Y qué pasó, pues, compadrito, que llega como que tardecito? Ay, compadre, es que fueron catorce recintos los que visité, pues, compadrito. Estoy cansado, pero me fue bien. ¿En serio, compadre? Oiga, compadre, pero sí entrego mis pedidos, ¿no? Claro, compadre, y hasta me faltó, mire. Je, 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 vamos bien, compadre, vamos muy bien. Oye, compadre Locutor, a buena hora que llegó, compadre, para comenzar a llamar a la gente, pues. No me he dicho nada, compadre. Si ahorita tengo hartas energías. ¿Gracias a qué? A este frasco de espinaca que usted me dio, compadre. Ya va a ver. A ver, a ver, a ver. Atención, atención, gente de mi recinto, atención. Venga, visite ya este puesto de medicina inmediata del compadre Calo, donde podrá adquirir todos aquellos remedios para aquellas enfermedades profias del invierno. Así como lo escuchan, compadritos y comadritas. Si usted tiene tos, gripes, flema acumulada aquí en la garganta, pues vengan, vengan, compadres, porque aquí tenemos la medicina perfecta. Porque nosotros sabemos que andar con esa flema, esa garraspera, es bien feo andar así, ven. Oiga, compadre Calo, no seas cochino. Este, compadre, para llamar a la gente, pues, para que venga. Eso es lo que usted cree, compadre. Al contrario, así va a espantar a la clientela. Oiga, compadre, usted sí que es bien amargado, ¿no? Mire, compadrito, ¿se da cuenta? Sí sirvió lo que yo hice. Mire, ve, allá viene una cliente. Tiene razón, compadre. Y parece que es enfermera. ¡Isabel Cristina! Este es... ¡Oli, oli! ¡Oli! Isabel Cristina, pero ¿por qué viene así con esa actitud? ¿Qué le pasa? ¿Me pueden decir qué están haciendo con esa medicina? Bueno, sí, le podemos decir. Pero primero usted nos dice, ¿cómo así anda vestida de enfermera? Aquí las preguntas las hago yo. ¡Respóndame! Este, bueno Isabel Cristina, este es mi nuevo negocio. Estamos vendiendo medicinas naturales. ¿Qué? ¿Y esto tiene registro sanitario? Este, sí, 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 sí tiene compadre el oculto registro sanitario, ¿no? No, compadre, no ha habido tiempo para eso. ¿Qué? Este, no, no, sí, creo que sí tiene registro sanitario. Compadre, eso quiere decir que esto no tiene control de calidad. ¡Se están burlando de la gente! No, Isabel Cristina, ¿cómo nos vamos a burlar de la gente? Al contrario, las estamos ayudando para que curen sus enfermedades. Ajá. Díganme, ¿qué laboratorio les está distribuyendo esto? Bueno, laboratorio no, yo mismo hago todo esto, Isabel Cristina. Allá en la bodega donde tengo guardados los barriles es mi rico puré balsapamba. Pongo una olla, harta leña, agua, todos los ingredientes y ahí sale como un juguito, un caldito. Y todo eso es los remedios, pues. Sí, y para hacer las pastillas le pone un poquito de harina y gelatina sin sabor, para que se compacte. No, 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 no. ¿Qué puso? Parece que se puso mal Isabel Cristina. Este, ¿sabe qué Isabel Cristina? Tome, esto es bueno para el hipo. No, 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 no. No, 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 compadre, parece que es una crisis de asma. ¡Dele esto! Tome Isabel Cristina. No, 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 no. Compadre, parece que se le han elevado los triglicéridos del colesterol. ¡Dele esto de aquí! Tome. Esto la reviento. No, compadres, no me den nada. Yo no necesito de sus medicinas. No puedo creer lo que están haciendo. Pero, ¿y acaso estamos haciendo algo malo? Compadres, ustedes no pueden vender esta medicina. Se están burlando de las personas. Ellos no pueden consumir esto porque les puede hacer mal. Compadres, dígame, ¿y están vendiendo esto bajo prescripción médica? No, pues, Isabel, Cristina, ¿cómo se le ocurre? ¿No es que el pobrecito del doctor Abella está enfermito y no puede hacer prescripciones médicas? Por eso nosotros estamos haciendo una venta libre. Así es, Isabel, Cristina. Compadres, lo que ustedes están haciendo está muy mal. Para eso existen los centros de salud pública. Pero hable serio, comadrita. Para ir allá, comadre, tenemos que coger una tristimono. Y hasta San Borondón nos están cobrando más o menos unos cuatro dólares. Y eso es mucha plata para la gente que vive por aquí, pues, comadre. Compadre, la salud es muy importante. Con eso no se juega. A ver, a ver, un ratito, Isabel, Cristina. Usted está aquí en mi negocio. Y si no va a comprar nada, tenga la bondad. Circule, circule, circule. Oiga, no sea grosero. ¿Qué le pasa? Pero ya van a ver que el virus va a dejar de circular por aquí. Y ustedes van a tener que dejar de vender estas cosas. Además, usted está haciendo una campaña para la prevención de la tuberculosis. ¡Permiso! ¡Isabel, Cristina! ¡Isabel, Cristina! Ay, compadre, Carlos. Usted sí fue un poquito malcreadito con Isabel, Cristina. Por eso se fue enojada. Y bueno, ella tiene razón. Si está haciendo una campaña de prevención para las enfermedades, ya no van a haber enfermos. Y si no hay enfermos, entonces este negocio se da por terminado. ¿De qué se riega, compadre? Tranquilo, compadre, locutor. Que este negocio recién empieza. ¿Y cómo así? Compadre, en este caso no me queda otra que utilizar el plan. Ah, ya sé. El plan B. No, el plan M. ¿M? ¿Y qué significa eso? Tranquilo, compadre. Ya va a haber. ¡Ya va a haber! No se preocupe, compadre, que a esta hora nadie viene a la radio. Peor ahora que está clausurada. Lo que no entiendo es por qué tanto hermetismo. Lo que pasa, compadre, locutor, que de esto nadie se tiene que enterar. Esto es confidencial, compadrito. Ay, compadre. ¿Qué es eso, compadre? Sí, compadre. Yo te le hablaba bien de esto, compadrito. Este es mi plan M. Plan M. De mosquitos. ¿Qué le atrapó a estos mosquitos? Es por eso que se metió ahí a ese lodazal. No, compadre, locutor. No era un lodazal. Esa era la zanja más zanja de toda la zanja. Y esto que ve aquí, compadrito, no es cualquier mosquito. Este es el famoso mosquito. Si me pica, yo me rasco. Si me rasco, me hago roncha. Si me hago roncha, se me infecta. Ay, compadre, qué nombre más raro. Sí, compadrito. Y aquí donde ve este mosquito, compadrito, tiene todos los virus, habidos y por haber. ¿Y eso para qué sirve, compadre? Una vez que yo abra esta trampa, compadre, todos los mosquitos van a salir y van a rondar todo mi recinto. Y un mosquito, cuando le pique a un compadre, en cuestión de segundos, ese compadre va a caer enfermo, pues. No entiendo, compadre. Se supone que usted vende medicinas. ¿Ya? Es para curar a los enfermos, no para enfermarlos, pues, compadre. A ver, compadre locutor, si un mosquito de estos le pica a usted, ¿qué pasa? Me enfermo. ¿Y si se enferma, qué tiene que comprar? Medicinas. ¿Y las medicinas, quién las tiene? Usted. ¿Se da cuenta, compadre? Ahí está el negocio, pues. Claro, de eso se trata. Claro, compadre, con esto vamos a hacer bastante platita. Voy a, compadre, que hago una pregunta. Y esto no es demasiado peligroso. Imagínese que se convierta en una epidemia o en una pandemia. Tranquilo, compadre locutor, que yo estoy investigando a este mosquito. Una vez que le pique a algún, compadre, el virus solo dura 15 días nada más. Tranquilo, compadre. ¿Seguro, compadre Carlos? Segurísimo, se lo juro. Por los puros sagrados de Batsapamba, compadre. Confía en mí. Entonces no es peligroso, compadre. Claro, compadrito. Y ahora mismo vamos a trabajar. Vamos a dejar unos mosquitos allá por la parte del puente. ¿Qué le parece? Bueno, compadre, pero nosotros nos ponemos repelentes. Tranquilo, compadre. Venga, 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 venga. ¡Gracias! ¡Ay, compadre! ¡Venga la cara! Yo ya no aguanto. Nunca me he sentido así. Y cuando nos fuimos de farra tres días en el press, me sentí así. Oye, niña, ¿y cuándo usted se ha ido tres días? ¿Cuándo más? Pues, comadre Berta. Cuando usted le creyó el cuento de que la Tatianita se iba a un retiro espiritual. A retirarse, ¿qué cosa habrá sido que se fue? ¡Deciduel! ¿Sabes qué, Tatianita? En otros momentos hablamos esto, porque ahorita yo me siento mal. Ese día me duele mucho la cabeza. La botella parece que tiene dos ojos que mira. Y en el mundo lenguaje me dice su frágil cristal. ¡Eh, échale! Buenas noches, comadrita, compadre Garayón. ¡Ay, Diosito! ¿Y usted qué se halla? Que se lo ve con maletín y todo. Lo que pasa, compadre, es que ahora somos ejecutivos de la salud. Mire, compadre, aquí tenemos clientela. Hay bastantes enfermos. Bueno, compadre, entonces a trabajar. ¡Ah, sí! A ver, permiso, permiso. ¿Qué tiene ahí? Ay, comadre, lo que pasa es que ahora estamos vendiendo medicina natural. ¿En serio, compadre? Entonces deme algo para el escalofrío que ya no lo aguanto. ¿Tiene escalofrío, comadre? A ver, déjeme buscar por aquí. Aquí está escalofrío. Oye, compadre, hable serio. Bebé, que estoy trabajando y no me pase esa mesa. Ay, sí, compadre, el pulpi ya se lo traigo. A ver, a ver. ¿Qué tiene usted? No manda y todo, ¿no? Claro, pues. A ver, ¿qué tiene usted, comadre Berta? Ay, a mí me duele la cabeza y estoy destruida. Pero no le eché la culpa al dolor de cabeza. Ya usted nació destruida. ¡Ja, ja, ja! Destruye, 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 destruye. ¡No, no, 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 por favor, tranquila, tranquila, comadre. Tómese esto usted. Gracias, compadre. ¿Y usted, comadre Lefoyorio, qué tiene? Oye, compadre Carlos, para mí no te entra el quito así como que para el malestar general. ¿Malestar general? Este, a ver, déjeme ver por aquí, comadre. ¡Malestarional generalional! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Empa! ¡Compadre Brañón! ¿Qué es que le falta a usted? ¡Ah, compadre! Me ha dado uno de esos trancasísimos, pero dulicitísimos. ¡Gracias! ¡Uy, suave, déjeme ver qué tengo por aquí. ¿Sabe qué, compadrito? Ya mismo le consigo un trancasariol. ¿Ya? Tranquilo, compadre. Bueno, compadre, bueno. Oye, comadre, ustedes las veo así como que están deshidratadas, comadre. Pero, ¿sabe qué? No se preocupen, porque aquí tengo una bebida hidratante súper buena, casera, comadre. ¿Quieren? Que a verdad compre, por favor, compre. Sí, compadre, déle una mitad a Tianita y otro para mí. Comadre Berta, ¿cómo puede ser posible que usted compre este tipo de medicinas que no tienen registro sanitario? Y lo que es peor, las venden sin receta médica. Ay, ¿sabe, Cristina? Es que ya no aguantamos el dolor. Sí, llevamos horas aquí esperando. Este, ¿sabe, Cristina? Lo que pasa es que nosotros estamos tratando de ayudar a las comadres, porque, como le dije, el doctor A. Vega no se encuentra, está enfermito. Claro, y desde cuenta que todo esto es medicina natural. ¿Sabes qué, compadre? Yo ya no aguanto el dolor, así que yo tengo un poquito de agua. ¡Préste para acá, comadrita! Con esto ni se meta. ¿Qué es esto? Una mina de oro. ¡Mina de oro! Este... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es que pasa ahí? ¿Por qué ponen esas caras así como que han comprado más chalecos de los que eran necesarios? No, 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 compadre. Es que esta cara es porque como que me estoy sintiendo mal. Ya, compadre. Dígame la verdad. Ay, Diosito, aquí como que malato le siento a esto. ¿Qué es que está pasando aquí, compadre? ¡Hable, hable! Esa cara media rara. Oiga, compadre, el doctor, no me traiciones. Compadre, que usted es un farsante. ¿Farsante, compadre? Y el que le sufrió la plata que se ganó aquí para poder pagar la multa para la radio. Yo le voy a decir la verdad. Miren, compadre, lo que pasa es que el compadre Calo, en esta botella, tiene unos mosquitos. Que los sacó de la zanja, más zanja, de todas las zanjas. Y el famoso mosquito, si me pica yo me rasco, si me rasco yo me pica. Si me pica me hago rocha y esa rocha se me infecta. Oiga, nunca había escuchado a ese mosquito. Conozco a los mosquitos que reciben los arrozales. El otro mosquito que a veces fue en la noticia. El negro peludo ese, ay, ay, hombre, ese vipti. Pero vete, no lo había escuchado. Pues para que usted sepa, compadre Garañón, este mosquito es muy peligroso. Capaz de causar el dengue y la malaria. Y mi compadre Calo fue quien los puso aquí en esta botella para criarlos y luego soltarlos. Es para que le pique a cada uno de ustedes. Para que se enferme y así él les pueda vender sus medicinas. ¿Qué? O sea que por su culpa yo estoy así enferma. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y las luces? ¿Y el pobre saco de cacho sufriendo? Yo les dije, compadre, que todo esto va a pasar. Todo esto es su culpa. Este, compadre, me están llamando. Yo no he escuchado su nombre, compadre. Sí, sí, yo escucho a este. Compadre Calo, compadre Calo, ¿qué dicen? Me voy, me voy, compadre, me voy. ¡Sí! Oiga, compadre, pero ¿sabes qué? Serán nuestros amigos, serán todos. Pero no vamos a dejar que se salgan con las suyas, vamos a cogerlos. ¡Paparado, un momento! Tranquilo que le vamos a dar su propia medicina. ¿Pero cómo? Ya va a ver, compadre. ¡No, no! ¡Sí, juez! ¡Se aportaron los mosquitos! ¡Diosito! ¡Miren cómo le pican todos esos mosquitos! ¡Paparado, compadre! ¡Ahí le van a dar todas las enfermedades! Y parece que se lo van a llevar en peso. Pero bien hecho, por sinvergüenza. Y el Socasto tiene segunda parte. ¿De verdad? ¿Y cuándo la dan? Ahora mismo, compadre, miren. ¡Muy bien! ¡Se están viniendo los mosquitos para acá! ¡Ay, sí! ¿Y qué vendrán a hacer? Vienen por su segunda parte. O sea, usted, compadre locutor. ¡Decir! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado, compadre! ¡Ey! ¿Quién? ¡Mosquitos! 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 ¡Ah, compadre! ¡Pareces sobrillos en infierno! ¡Muy! 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 ¿Qué te está diciendo? ¡Compadre! ¡Le digo que ahora me van a pasar el dengue! ¡Esos mosquitos! ¡Ay! 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 ¡Vamos pues! ¡Así en la tercera parte! ¿Y cómo? ¡Dándole pues duro al mentalizador de todo esto! ¡Al compadre Carlos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!